Suenan las campanas, doce de la noche, se acabó el año, brinde amor a mi hermano. Se fue el año viejo, se fue con mis venas, tenga la alegría, bailen hasta el otro día. Que tengan un feliz año nuevo, un 2012 próspero, y sobre todo agradeciendo a toda la gente que ha visitado la web www.radionuevacu.com.pe De verdad hemos batido récord, felices, contentos toda la familia de Q y bendiciones para el nuevo año. Gracias. ¡Feliz año nuevo! Que en este año todo lo bueno venga hacia ustedes. Que vengan muchas cosas buenas y nuevas, pero que sobre todo sigan manteniendo ese corazón tan bonito y esas ganas de salir siempre adelante. Gracias por visitar nuestra página web www.radionuevacu.com.pe Soy Cris Alegría de Nueva Q FM, donde manda nuestra cumbia. ¡Feliz año nuevo 2012! Bueno, aquí estamos en Nueva Q FM, donde manda nuestra cumbia. Mi nombre es Oscar del Río y quiero hacer un brinde con todos ustedes por la felicidad y por la llegada de este nuevo año 2012. Que se cumplan todos sus anhelos, que tengan muchos éxitos, que tengan trabajo, dinero y sobre todo mucho amor y unión familiar. Que la pasen muy bonito, es el deseo de toda la familia de Nueva Q FM, donde manda nuestra cumbia y salud. Bueno, realmente, nosotros estamos despidiendo este año viejo y definitivamente que vamos a hacer un brindis por ello. Para todos ustedes en su familia, pasenla bonito, unan, se quieran, se amén, sé que este 2012, todos los proyectos que tiene se concreten. Felicidades de hoy en el año nuevo. Y sigan visitando la página web www.radionuevacu.com.pe Es el mejor deseo de Rory y Javier, de Nueva Q FM, donde manda nuestra cumbia. ¡Feliz año nuevo! Que todo este año sea lleno de alegría, lleno de éxitos, lleno de amor para todo el 2012 y que toda la gente que visita www.radionuevacu.com.pe se cumplan todos sus sueños y todo lo programado para el 2012. ¡Salud para el 2012! ¡Hola! ¡Hola amigos de Nueva Q! De verdad, desearles los mejores deseos en este año 2012, que todo sea prosperidad, que les vaya muy bien y que se cumplan todas sus metas y todos sus deseos. Un abrazo para toda la gente que nos visita a través de www.radionuevacu.com.pe ¡Salud y bienvenido al 2012! ¡Bienvenido al 2012! ¡Bienvenido al 2012! ¡Bienvenido al 2012! ¡Y yo! ¡Feliz año gente! Ya saben, www.radionuevacu.com.pe ¡Feliz año! ¡Salud! Bueno amigos, para empezar el año, aquí en la página www.radionuevacu.com.pe les recomiendo. Amigos míos, quieren recibir un buen año, que no les falte dinero, amor y salud. Tres calzoncitos de color, verde, rojo y amarillo, tipo hilo, hombre y mujer, y van a ver como no les falta ni la economía, ni el amor y sobre todo la buena amistad. Así como tenemos aquí en Nueva Q! ¡Feliz año 1900! ¡Wow! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Es que la escucha yo, yo me hicieron. ¡Feliz año nuevo! ¡Que todo lo tengan nuevo en este año, pero lo que siempre... ¡Es el mejor deseo de Rory Javier, de Nueva Q FM, donde manda nuestra familia. ¡Feliz año nuevo! Ahora suéltete y suéltete. Dos, tres. ¡Feliz 2012! Que todo este año sea lleno de alegría, lleno de triunfos, lleno de éxitos y nada, saludos para toda la gente de www.radiosnumacu.com.pe ¡Saludos por el 2012! ¡Va a ser papá! ¡Va a ser papá! ¡Ole mío! ¡De nuevo! ¡No! ¡De nuevo! ¡De nuevo! Uno, dos, tres. ¡Salud por el 2012! ¡Que todo este año sea lleno de alegría, lleno de éxitos, lleno de amor! ¡Salud por el 2012! ¡Salud! ¡Hola amigos de Nueva Q! De verdad, desearles los mejores deseos en este año, 2012. Que todo sea prosperidad, que les vaya muy bien y que se cumplan todas sus metas y todos sus deseos. Un abrazo para toda la gente que nos visita a través de www.radiosnumacu.com.pe ¡Salud y bienvenido al 2012! ¡Bienvenido al 2012! ¡Y yo! ¡Anda Chucho! ¡Anda Chucho! ¡Suscríbete al canal!